No hay que optar entre una cosa y la otra, podemos ser una potencia exportadora porque lo que más ha crecido en estos años, dentro de nuestras exportaciones que crecieron muchísimo, lo que más ha crecido han sido las exportaciones de origen industrial. Es decir, Argentina crece con mucho más dinamismo porque nuevamente es industrial, y es industrial porque nuevamente tiene mercado interno. Es decir, que es mentira que hay que optar entre las dos cosas. Lo que hay que hacer es que hay que tener la convicción política que tuvo Néstor Kirchner, que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, para bancarse lo que haya que bancarse, para soportar las presiones, para llevar los equilibrios y para administrar el crecimiento del país. De la misma manera, y de esto quiero charlar un minuto, porque nos habían convencido y también se enseña en todas las facultades de economía del mundo, que primero había que crecer para después distribuir. Esto viene de la época de Adam Smith, se llamaba teoría del derrame, pero a nosotros nos la dijeron y la sufrimos en piel y hueso en la Argentina, donde nos decían, primero hay que aumentar la productividad, primero hay que aumentar la competitividad, y después vemos qué pasa con los salarios, qué pasa con los planes sociales, después vemos, todavía no estamos en condiciones de repartir. Y era mentira, era una receta para no repartir nunca, y así presuntamente generar crecimiento. Pero qué hemos demostrado nosotros, no sólo que eso estaba mal, sino que era exactamente al revés, que la distribución de la riqueza, que la inclusión social, es uno de los instrumentos más potentes que tiene un país como el nuestro para lograr el crecimiento. Que solamente distribuyendo vamos a poder crecer. Pero lo que tenemos que definir entre todos los argentinos, el consenso que tenemos que tener, es que no vamos a entregar de nuevo nuestra industria. Que no vamos a entregar de nuevo los derechos y la inclusión social. Que Argentina tiene un solo camino que la va a volver a poner, no con estas recetas que hemos usado, no con estas medidas, no importa cuáles, el problema es el proyecto, pero el único camino para que Argentina vuelva a ser un país orgulloso, con dignidad, con capacidad, renombrado en el mundo, visto, y para los argentinos, con una mejor calidad de vida, con mejores negocios para hacer, con mejores bienes para consumir, con mejor industria nacional, con gente mejor paga, con gente más calificada, con más tecnología, con más ciencia, con más universidad, con más capacidad de exportar hacia el mundo, el único camino es seguir por la senda de la reindustrialización. Muchas gracias.